Bien, esta noche no podía faltar aquí, siendo un honor eternamente aquí compartiendo con Ricardo Rodríguez Spavarovich, ¿verdad? Más conocido como el Chiquito Rodríguez, una historia en nuestra ciudad, un ícono totalmente, Ricardo. Imagínense usted, ¿cómo la gente lo quiere, lo sigue? Bueno, pues el hecho de ser nativo aquí y de servicio siempre, me queda muy bien y entonces todos me aplauden, todos me añoran. Si fuera malo o perverso, pues ni cuenta me tomarían. Yo he sido autoridad en varias ocasiones, autoridad de gobierno, de municipio, Liga Deportiva Cantonal, Club de Leones, tengo 65 años. En fin, es una entrega a mi pueblo. Cuando esto era una cosa chiquita, era un patio de... todo Milagro era pequeñito. El Milagro está grande y bonito, sus calles, sus avenidas, sus fábricas. Ya vamos a tener el tren, es que eso es lo que nos hace falta. Imagínense, después de tantos años, ¿no? He desaparecido. En 1873 fue el primer tren que vino de Yaguachi a Milagro, tiempo de García Moreno. Pasaron 20 años para que Eloy Alfaro lo inaugure de Durán a Quito. Entonces yo me he dedicado a las fechas históricas, a fechas de... para que conozca a la gente, ¿no? Porque las generaciones nuevas poco o nada saben. Entonces yo tengo todo escrito. Va en el próximo 4 de agosto se va a lanzar un libro histórico donde me lo dedican a mí y con todos los detalles de mi vida y de mis actividades. Y de gente importante de aquí de Milagro. Eso va a ser en el municipio, en una sesión solemne. Así que ya le vamos a hacer llegar a la televisión, ¿no? Qué gusto, qué gusto enorme, de verdad. Poder compartir con usted un hombre de éxito, un hombre de trayectoria, un hombre que conoce mucho más de nuestra ciudad. Sobre todo, como usted dice, nativo. Recuerdo algo muy, muy, muy ejemplar y lo que siempre cada una de todas las personas que hemos estudiado, hemos pasado por escuelas, colegios, universidades. Hemos asistido en donde usted ha sido el hombre del libro. Lo importante es que me recuerdan o me agradecen y yo me siento feliz, pues, ¿no? Porque fíjole fuera que me digan, oh, ese es un tal y cual y bla, bla. Todos me halagan, me admiran y me añoran, como se dice. Pues, yo he pasado un año casi enfermo por mi edad, pues, ¿no? Ya son 87 años. Yo les digo a la gente, quiero vivir 100 años. Pero 100 años de... porque es muy largo, pues, ¿no? De aquí a 100 años, para que mi edad, el año 25, tengo los 100 años de milagro, la cantonicia de milagro, que es el próximo año. Así que yo con eso me quedo tranquilo a la gente y con yo también, pues. Porque esperar 25 es 15 años o más, pues, ¿no? 79, 70... A los 120 me faltan todavía 13 años. Bueno, pero mire, no midamos la edad, midamos lo que usted ha sido, toda la trayectoria. Y el ejemplo a seguir, don Ricardo. Sigo sirviendo. Por ejemplo, aquí en el Club de Leones soy el único fundador que existe. Exacto. A nivel de milagro y nacional. Somos pocos, ya creo que no pasan de 10 los milagros. Es un ejemplo, sobre todo con la bendición de Dios, usted sigue aquí. Ah, y por eso lo recuerda y está toda la familia leonista. Así es. Bueno, y ahora lleva su nombre también, ah, parte de aquí. Eso es lo importante, ¿no? Ponerle el nombre del salón de honor, pues, ¿no? Para mí eso es bastante. Qué lindo. Para nosotros es un honor poder compartir ese momento especial. Siempre ha sido mi, una dedicación, una entrega total, poderlo en algún momento, entrevistarlo. Entonces, bueno, creo que he cumplido una de mis metas. Yo reclamaba a mi hija, le digo, no, veo al canal, al canal, dicen, no está, no está. Alguien le me dice, allá está, allá está. Imagínese, ¿cómo no vamos a poder estar aquí en este momento importante, tan especial? Soy ha sido cliente de ver las noticias y los programas. No solo programas vivos de ustedes, sino programas, películas que eran bonitas, ¿no? Hoy día vi una película bien, bien, bien dura. Siempre tienen programas de mañana, de tarde, de noche. Claro, novedades. Don Ricardo, muchísimas gracias, lo dejo para que pueda disfrutar aquí, pues, con toda la familia. Con Leones de Guayaquil, de Loro, pues, nuestra pareja. Qué bueno. Venido de todas partes y los amigos que están ahí. También, dichoso, ¿no?, de poder compartir con toda la gente. Qué lindo, gracias por la entrevista que me has hecho. Gracias a usted, a usted que esto para mí va a ser, pues, un grato y bonito recuerdo por el resto de mi vida, déjeme decirla. Me envío un saludito al programa, te paso el dato y ese mensaje a todos los milagreños. Claro, yo, pues, digo, yo soy ha sido cliente, oyente del programa de ustedes, que es muy bonito, interesante, cultural, musical y bonitas chicas que están. Ay, qué linda, muchas gracias. Ya, mamita, gracias por tu atención ahorita que estamos en estos programas. A usted, a usted, muchísimos éxitos, bendiciones y, bueno, pues, que como usted siempre, y vuelvo y se lo repito, siendo un ícono y ejemplo aquí. Yo estoy a la orden, para todo lo que usted ya tiene, para el 4 de agosto, 6 de agosto va a haber un programa en el municipio, de la lanzamiento de un libro histórico, que lo hace un compañero, amigo, a nivel nacional. Qué lindo, y queremos compartir ese momento también importante. Claro, claro, para que ustedes tengan. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos.